hola amigos de youtube como están mi nombre es alejandro sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les traigo un vídeo un easter egg de está bastante chistoso está bastante divertido viene siendo el escudo del capitán américa así es vamos a ver el escudo del capitán américa en lo que viene siendo gta 5 y ustedes ustedes me van a decir aquí en los comentarios si este easter egg es verdadero o es falso porque los youtubers americanos están poniendo que este es el easter egg del capitán américa se ve como si fuera el escudo realmente si se ve la bandera de eeuu alrededor de esta de esta como se puede decir esta piscina como pueden ver está está la bandera está la bandera de eeuu está la estrella parece parece realmente el escudo del capitán américa pero tengo yo mis dudas como que como que no sé no sé aquí en los comentarios quiero que me digas tú si realmente te parece que viene siendo este el easter egg del capitán américa si tiene alguna relación si se parece al escudo que usa el capitán américa dejamos aquí en los comentarios aquí te puse la ubicación para que vengas a ver por tu no sé para que lo vengas a ver y veas lo que pienses este como puedes ver se ve la bandera de eeuu se ve la estrella se ve el escudo parece un escudo realmente pero no lo sé no lo sé también está esa enorme águila que está ahí en el medio se ve muy padre se ve muy padre lugar pero yo quiero que aquí en los comentarios tú me digas que te parece este easter egg realmente es verdadero es el escudo del capitán américa o simplemente es falso y los güeros los gringos los tienen mucha imaginación y sabemos que está de moda ahorita el capitán américa acaba de salir la película así es que pues yo creo que por eso hicieron este easter egg pero no sé no sé no sé déjame aquí en los comentarios qué piensas yo con esto me despido si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like suscríbete para que no te pierdas ningún truco o glitch o easter egg de gta online yo soy alejandro y nos vemos en un próximo vídeo bye y y y y y